Queremos contarles que estamos en la Escuela 9 de General de Madrid, la Escuela Primaria y acá estamos con un grupo que participó en la Feria Provincial de Educación, Arte, Ciencias y Tecnología que todos los años se realiza y bueno, este año nuestro representante la madridense fue este grupo de sexto año del EP9 que está conducido por la docente Liliana Garro. Bueno, yo les agrego simplemente que, como ustedes saben, la madrid participa siempre en la Feria de Ciencias como le decimos habitualmente, este año la Feria Regional se hizo en Guamini, fueron 19 trabajos de acá y desde General de Madrid y la Escuela 9 participó completa, o sea, todos los seis años llevaron trabajos y bueno, ellos fueron los que pudieron seguir participando y pasaron a la Feria Provincial. Bueno, el proyecto este que estamos viendo acá El proyecto es este, podríamos agregar que es el tercer año que la escuela participa a nivel provincial ya en otras oportunidades habían participado otros dos grupos más en Feria Provincial Bueno, el trabajo, los chicos eligieron el título que es Aire de mi vida Nosotros comenzamos trabajando con los subsistemas terrestres y de eso agarramos la atmósfera Tomamos la atmósfera, son contenidos de ciencias naturales, del diseño curricular para sexto año Bueno, surgió entonces trabajando con subsistemas terrestres ¿Qué tomamos de esos subsistemas? ¿Qué estudiamos? ¿Esas relaciones que se daban? Empezamos a estudiar sobre la atmósfera y vimos que era una montura de aire de 1.000 kilómetros y que nos protege de los rayos ultravioletas Además, de la atmósfera, nosotros vimos los demás subsistemas y vimos que se establecían relaciones entre los seres vivos y los elementos de esos subsistemas y relaciones entre los seres vivos de entre sí ¿Qué relaciones eran las que se daban? ¿Qué necesitamos los seres vivos, por ejemplo? Aire El aire, ¿para qué lo necesitamos? ¿Por qué? Para respirar, entonces necesitamos respirar ¿Qué más necesitamos? Agua El agua Y además La comida Los alimentos que también los tomamos de los otros subsistemas o de los demás seres vivos ¿Y qué se nos ocurrió preguntarnos a partir de eso? ¿Qué propiedades caracterizan al aire y que lo hacen prescindible para el aire? Y antes de considerar el aire imprescindible para la vida, que dijimos nos alimentamos, respiramos, tomamos agua Nos preguntábamos cuánto tiempo podíamos aguantar sin tomar agua Sin comer Sin comer Y sin respirar Y de esas tres cosas, ¿cuál era lo más necesario a lo inmediato? El aire El aire ¿Menos tiempo podíamos vivir? Sin respirar Sin tomar agua podíamos vivir un poquito más Sin alimentarnos podíamos vivir un poquito más ¿Eh? A partir de ahí ¿Qué dijeron ustedes? ¿Qué respondieron a la pregunta de qué propiedades tiene o características tiene el aire Que lo hace imprescindible para la vida? Antes de estudiar, antes de experimentar, ¿qué se respondieron ustedes? Con lo que sabían Las propiedades que caracterizan al aire, que lo hacen imprescindible para la vida Es que lo podemos tocar, está compuesto por oxígeno Bien, no sabíamos mucho más que eso Entonces empezamos a investigar Investigamos que el aire tiene propiedades, tiene características, tiene una composición ¿Qué composición? ¿Cómo está compuesto? Está compuesto por gases ¿Qué hay? ¿Qué gases? Nitrógeno Hidrógeno Hidrógeno No Hidrógeno 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 Oxígeno 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 Las experiencias con las que demostramos que el aire tiene oxígeno ¿Qué más demostramos? ¿Qué otra característica o propiedad del aire? Que tiene peso Que se contrae, que ocupa un lugar en el espacio Que está en movimiento Que se mueve ¿Alguno más? Que se acuerden Y para probar que es tan imprescindible para la vida ¿Qué hicimos? ¿Qué nos controlamos cronometrando? ¿Cuánto tiempo podíamos estar sin respirar? ¿Y quién resistió más? Nahuel Nahuel y Lucio Bueno, hoy no están ¿Cuánto pudieron resistir ellos? ¿Hasta cuánto tiempo aguantaron? 30 segundos 30 segundos, miren Muy poco tiempo Bien Después de demostrar todas estas propiedades que ustedes mencionaron Comenzamos a seleccionar para nosotros cuáles eran imprescindibles para la vida ¿Y a qué conclusión llegamos? Las propiedades activadas son imprescindibles para la vida ¿Es qué? El oxígeno ¿Qué contiene oxígeno, nitrógeno? Y el dióxido carbón ¿Y el dióxido de carbono para qué eso es imprescindible? Para la fotosíntesis de las plantas y para los seres vivos Bien, para la respiración, para la producción de alimentos Bien ¿Y qué otra característica lo consideramos imprescindible para la vida? Dice 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 que el peso o la fuerza La presión o la fuerza Que ejerce la presión o la fuerza necesaria para que Sobre la superficie terrestre para que todos podamos vivir Y que además nos protege, como ustedes decían, como un escudo protector de los rayos ultravioletas Y demás ¿Algo más? ¿Que recuerden que quieran contar? ¿A lo mejor tienes que contar algo de la experiencia de lo que se utilizó para ustedes Participar en ferias distrital, regional y provincial? Bien Bien El grupo seleccionó a dos alumnos que como representantes a través del voto eligieron Fue Milagros y Luis Milagro que hoy no está presente en los que representaron a nivel distrital, regional y provincial Al trabajo, al grupo en esas instancias Mili, ¿querés contar cómo les fue? ¿Cómo estuvo el viaje? ¿Cómo estuvo el lugar? ¿Qué pasó? ¿Conocieron gente? Bueno, el viaje nos fue muy bien, nos gustó ir porque participamos y conocimos a mucha gente y nos hicimos a mí Y bueno, ¿y cuándo se enteraron del resultado? Nos pusimos contentos porque participamos, pudimos participar y pudimos viajar a Buenos Aires Representando a toda la Madrid No solo la escuela, sino que a toda la Madrid Y esta representación nos pone sumamente orgullosos a todos los que participamos siempre en Feria Que nos pueden haber representado y también para nosotros gratificantes y felicitaciones Muchas gracias Muchas gracias Rescataré Nos detuvimos Gracias Gracias.